Pasamos nuevamente a la información en el ámbito internacional. Tenemos que hablar de una fatal explosión en Nigeria que dejó a dos personas muertas. Esto tras la explosión, miren cómo quedó el edificio. Al menos dos personas murieron y otras 77 resultaron heridas. Esto fue anoche en el sudoeste de Nigeria por una fuerte explosión en una casa ocupada por mineros irregulares que supuestamente almacenaban allí artefactos explosivos que pudieron ser la causa de la explosión según informaron hoy las autoridades. El incidente ocurrió a última hora de la tarde del martes en el barrio de Bodija, en la ciudad de Ibadán que es la capital del estado de Oyo. En total, hasta el momento, dijo el gobernador del estado, teníamos 77 heridos la mayoría de los cuales fueron atendidos y dados de alta y dos víctimas mortales. Esto lo dijo Seiji Makinde, el gobernador del estado, en su cuenta de la red social X. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!